Señoras y señores, arrancamos con el segundo bloque de nuestro programa. Arrancamos con la rondita. Y va a empezar Catalina. Vamos a cambiar un poco de tema, por supuesto. Vamos a arrancar con música y recitales. Cata. Estuvieron pasando varias cosas esta semana. Lo redujimos a tres. Soda Stereo. Todos amamos a Soda Stereo. Creo que no hay una sola persona en la Argentina que realmente no le guste ninguna canción. Y hace casi 40 años ya, fue el 27 de agosto de 1984, lanzaron su primer álbum. Soda Stereo. Y tuvo muchísimos éxitos, muchísimas canciones conocidas. Pero claramente, como todos los álbumes, hubo canciones que quedaron descartadas. Y hace un tiempo, hace unos días, tengo entendido, salieron el baterista y el bajista, Charlie Alberti y Zeta Bocio, a decir que iban a lanzar un tema que estuvo descartado para el primer álbum. No dijeron cómo se llamaba. Dijeron así... Tuvieron una entrevista con Billboard de Estados Unidos y dijeron que la letra habla de un niño que mira al cielo. Y agregaron que es una letra muy juvenil, muy ingenua, pero bueno, fue lo primero que hicimos. Y dijeron, y esto me llamó mucho la atención porque lo hablamos hace un par de programas, cuando hablamos de música, sobre las canciones que sacaban, que las cambiaban, aislaban sonidos, que tan producidas estaban. Bueno, dijeron esto, el audio es bastante bueno. Lo máximo que vamos a hacer es un poco de masterización, pero la idea no es hacer otra mezcla de dividir las pistas, porque creo que perdería la esencia de lo que significa. Me gustó esto, me gusta este concepto de agarrar. La pista vieja, no, la dejamos como está, la modernizamos un poco, listo. A mí hay algo que me gusta mucho de los primeros álbumes, que es que tienen una especie de esencia. Tienen, tienen esencia. A mí me gusta mucho esta idea de no cambiar tanto la pista, dejarla original. Sí, en general de las bandas que me gustan, mi álbum favorito suele ser el primero, porque tiene algo de que es crudo y te sienta las bases, en su mayoría, no en todas las bandas, pero te sienta las bases a lo que va a hacer después. Sí. Así que bueno, me parece muy, muy, bueno, esto que están haciendo los muchachos. A mí me gustó, me gustó la idea de traer algo nuevo. Por otro lado, recitales. Van a venir los Smashing Pumpkins, el 5 de noviembre del Movistar Arena. Grupo muy icónico de los 90, la verdad que es una música muy rara, mezcla muchas cosas, medio metal, medio rock, medio pop, no sé terminar, medio electrónica, tiene de todo. Pero, nada, estuvieron bastante tiempo y ahora están con un tour que es The World is a Vampire, y van a tocar casi con la formación completa, que es muy raro, porque la verdad que son una banda, tienen creo que unos 36 años de historia, casi 35, 36 años de historia en general, y van a tocar con la siguiente formación. Tienen Billy Corgan en voz y guitarra, todo desde siempre, James, hija, supongo, no sé, no sé muy hija, es el apellido, en guitarras y coro, Jimmy Chamberlain en batería, y además agregaron un par de personas más para la formación secundaria, que no estuvieron siempre, pero... Muy pocas bandas supieron mantener su line-up original, desde bandas de los 80, 90, muy pocas se supieron mantener. Esta particularmente se mantuvo muy bien, a mí me sorprendió bastante cuando lo leí. Salieron hoy las entradas, a la una, se largó la venda general. Acá al lado, estamos muy cerca del Movistar Arena. Vamos, vamos, vamos. Tengo los precios, la última vez que me fijé, la entrada más barata estaba 75.000 de las que quedaban, y sí, siguen estando. ¿Qué? ¿Tampo qué? No me dejaba la página, pero hay entradas de 75.000 para los que les interese comprar. Qué duro. Durísimo. Se puede decir que el Movistar Arena está en una especie de prime, ¿no? Sí, yo creo que sí. Está en uno de sus mejores momentos, porque estrellas totales... Zambiónica. Zambiónica, Zambiónica, también Zambiónica. Zambiónica, 50 fechas. No, pero hablando en serio, este año metió Megadeth, Iron Maiden, ahora va a meter a los Smashing Pumpkins. Y todo tipo de artistas y bandas icónicas y grandes. Sí, la verdad que están haciendo muy buena época. Y además, ah, esto, esto también me sorprendió. Agotaron toda una... Tienen dos paquetes VIP distintos. Bueno, unos los agotaron. Todos. En la venda que salió el miércoles. Y es raro eso, porque en general los paquetes VIP no se agotan. O sea, suelen quedar y quedar y quedar porque la gente no los suele comprar. Igual estaba bueno ese paquete VIP. Yo me fijé, pocas bandas hacen eso. Dejaban que entren al backstage, sacar fotos... ¿Qué te lo tenían? No tenían beat and grit, pero entraban al backstage. O sea, estaba bueno el paquete VIP. Ahora es raro que lo agoten. No sé, la verdad, cuánto salió, pero debe haber salido muchísima plata. O sea, yo, si 65.000 es la entrada más barata ahora. Yo creo que menos de 200 no estaba. ¿Para qué banda pagarías un paquete VIP? Banda. Banda. No vale decir Taylor Swift, porque es un artista y no es una banda. Uy, qué buena pregunta. Yo creo que para Megadeth. ¿Para Megadeth? ¿Vos, Nacho Vides? Los redondos. Pero no tocan más los redondos. Los redondos. No, a ver, creo que la ve la puerca, puede ser. ¿Maxi? Uy, la redonda. Un día te vamos a agarrar, te vamos a poner una silla, te vamos a poner dos auriculares y te vas a escuchar 10 horas seguidas de música de todos los estilos. Sí. A que aprendas. Para que puedas tener respuesta. Ok. Y yo, por supuesto, Iron Maiden. Cata. Sí, bueno. ¿Concluimos de esta manera? Sí, yo creo que sí. Genial. Pasamos ahora a la columna de política que la va a encabezar Maximiliano Gómez y Sarsotti. Bueno, vamos a retomar este tema de la polémica que hubo respecto a Enzo Fernández con la selección en el vivo que se filtró. porque varias figuras políticas saltaron a dar sus opiniones, figuras argentinas, y las más relevantes fueron Villarruel y Javier Milei que defendieron el accionar de Enzo Fernández y sobre todo se viralizó más la respuesta que dio Villarruel ante la situación donde llamaba a los franceses colonizadores y básicamente los guardeaba diciéndoles que ellos no podían decirnos nada, de que nosotros somos racistas o algo con figuras como Cabral o como Remedios Salvaje que eran justamente personas. ¿Tenés el tuit ahí? Eh, sí. ¿Lo querés hacer una breve lectura del mismo? Sí. Te escuchamos, Maxi. A ver. Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida, pero tampoco vamos a tolerar que hagan esto con nosotros. Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y los negros como Rebido de Selvaje, el sargento Cabral y Bernardo de Montagudo. Ningún país colonialista, refiriéndose a Francia, nos va a mendrentar por una canción de cancha ni por decirle las verdades que no se quieren admitir. Basta de singular indignación, hipócritas. La peor persona del planeta acaba de hacer un gran punto. De todas formas, pequeña corrección a lo que dijo la vicepresidenta, si bien es verdad que Argentina fue construida con el sudor y lágrimas de negros, criollos, indígenas, etcétera, estos mismos grupos fueron marginados posteriormente, durante un largo periodo de tiempo. Pero es verdad, y lo digo de vuelta, la peor persona del planeta acaba de hacer un gran punto. Mirá lo que me hiciste hacer Fofaná, mirá lo que me hiciste hacer Wesley, me hiciste estar de acuerdo con Victoria Villarroel. Maxi, continúa. Ok, gracias. Justamente debido a esto, hubo problemas en la embajada francesa y respuestas de parte justamente europeos que pensaban en cortar las relaciones. Entonces Karina Milley, la hermana del presidente Javier Milley, saltó justamente a intentar frenar esto, a evitar otra catástrofe política más, y fue a hablar con la embajada francesa. Eso es una pelea de celos. Entre Karina y Victoria se están peleando por Milley. Pero bueno, Karina juega con ventaja porque con la cara de rara que tiene se debe saber todo el Kamasutra. Así que... Así que, nada, por ahora Victoria tiene que seguir laburando si se quiere ganar el corazón del Prezi. Bueno, básicamente lo único que dijo Karina fue a la gente. O sea, lo que dijo Karina Milley sobre lo que se habló en la embajada con el embajador francés y demás, y respecto a las situaciones que no estuvo bien lo que hizo Villarroel. Y también se habló de parte de otras personas que daban sus puñones, que decían que Karina Milley no se tuvo que juntar de urgencia por algo que pudo haber sido así, o sea, por algo que sucedió por una canción de cancha y que, en todo caso, Victoria Villarroel tendría que ser la encargada de ir y disculparse por lo que dijo. Me parece que es como... Tenemos muy normalizado, o no lo tomamos como algo extraño, que la vicepresidenta de la Nación se meta en una polémica de Twitter. ¿No? O sea, trascendió porque es verdad que los jugadores franceses hicieron una denuncia con su club, con la liga inglesa, son todos privados, de todas formas. Me parece que, si bien estoy de acuerdo con lo que dijo, y quizás con su accionar, me parece que es raro que la presidenta se meta en una polémica de fútbol. Bueno, pero ¿qué podés pedir después de la polémica? ¿Milley Lali? O sea, yo creo que después de eso está todo permitido. Cualquiera puede opinar en Twitter. Si tenés a Milley peleándose con Lali, tweets y tweets y tweets todo un día por un concierto, o sea, ¿qué le podés pedir al resto? Tenés razón. Bueno, pero lo tenemos bastante normalizado, es bastante cabaretoso lo que nos está pasando en la polémica. ¿Y saben qué más va a ser un cabaret? El vestuario del Chelsea. Así que espero que les vaya muy mal. Bueno, Maxi. Yo sinceramente, a mí, si vamos a hablar de fútbol, si vamos a hablar de deportes, a mí el Chelsea me cae bien. Es un club que me gusta. ¿Querés hablar de deportes, Maxi? Sí. Entonces ahora vamos a hablar de deportes, porque la próxima columna la encabeza Ignacio Rego y efectivamente es la de deportes. Nacho. Loco, les vengo a decir, ganamos la Copa América, una locura, vamos. Me olvidé de la camiseta como un boludo. Bueno, caso, ganamos la Copa América, un gol de Lautaro, el Toro Martínez, el Dios, el racista, el Chad, lo amo. ¿Por qué dijiste el racista ahí como si no me equivoco? Justamente él es moreno. Es mi ídolo. Aguantá, Coso, fue el último partido del Fideo, Di María, el Angelito, el de Romero también creo, si no me equivoco, y el de Armani. ¿No me estoy equivocando de jugadores? No, no me equivoco. Perdón, les quiero denunciar que se tapa la bombilla, no hay más agua, no sé qué onda. Bueno, una lástima, porque encima nos quedamos con el Gnocchi González y con el Falta Lochenzo. La verdad es que me quiero matar, pero bueno. También cabe decir que enfocaban a Messi llorando después de que se haya lesionado con el huevo en el tobillo, ¿viste? Ahí que tenía. Eso fue, estuvo totalmente de más. Tobillo de hipopótamo, parecía mi abuela. Totalmente innecesario enfocar a Messi llorando. Pobre Messi, vale. Fue como medio serie barra anime deportivo, ¿no? Tipo Capitán Tuzaba que vieron al... Diego se ríe de mi pronunciación, lo vi repetir lo que dije. Subasa. Subasa. Vieron al Capitán caer derrotado llorando y con el poder del homoerotismo pudieron salir campeones. A mí me parece una belleza. Bueno, caso. Festejo en el obelisco. Un montón de gente festejando, todos felices y de nada llega a la policía a cortar todo el mambo. Contanos desde tu experiencia. Bueno, desde mi experiencia puedo decir que había... se estaba pudriendo todo igual. Se tiraron botellas encima. Pero ya se podía ver policías llevándose gente y de nada, cuando te daba... no te diste cuenta, pero la policía ya estaba todo rodeando el obelisco y llegó un camión de bomberos. Empezaron a rociar a todas las personas y a tirar bombas de estruendos. ¿Vos viste al tipo que se cayó de la A del cartel de B.A.? ¿El que murió? El que efectivamente falleció. También murió un tipo en el obelisco, es verdad. ¿Lo viste? No, yo no lo vi, pero porque eso fue más temprano. Aclaramos, Nacho estuvo en el obelisco en los festejos, por si no quedó claro. Fue solamente para poder comentarlo en el programa. Obvio, obvio. Fue de notero, fue el corresponsal de guerra. Puedes sacar fotos y escribir una nota. Sí, tengo fotos, tengo fotos. Voy a escribir una nota de esto. Y bueno, en caso, eso es lo que... Bueno, es lo que tengo para decir de esto. Genial. Hablemos un poquito, hagamos un pequeño recap de la Copa América. Debut contra, si no me equivoco, fue Canadá. Contra Canadá, sí. Partido que no demostramos mucho, pero ganamos, había que ganar y ganamos. Ganamos bien, ganamos 2 a 0. Segundo partido contra los chilenos. 1-1 a 0, Rasposos, que le debía haber sido 10. En ese partido, a mí me sorprendió que no haya habido quilombos raciales. No hubo problema con Arturito Vidal, no hubo problema con nadie. ¿Estamos hablando del de Canadá? No, no, del de Canadá. Por eso no hubo problema con Arturito Vidal, ni con nadie. Pero ganamos, hubo que ganar y ganamos. Tercer partido, los peruanos, nada, una pena. Pasamos rezándole a Dios, a Jehová, a Alá y al que se te ocurra, contra los ecuatorianos, en los penales, el Ibu figura. Después contra los canadienses. A mí me pasó con el partido de Canadá, que le faltó de épica. Tipo, nunca sentí que pasar una final sea tan siome. ¿Me explico? Maxi, ¿qué opinás? Sí, el partido no tenía, no lo sentí. Se sintió que se sufrió mucho por un partido del cual no tenía tanto. O sea, sí, era un pase a la final, que luego se luchaba contra Colombia, que venía de enfrentarse a equipos como Uruguay. Apaga la radio, no, prenda la radio, prenda la tele, no me moleste, que juega la tele. Es malísimo. Pero el partido de Canadá le faltó algo y además se sintió que yo sufrí mucho ese partido, personalmente. ¿El de Canadá? Sí, pero lo sufrí porque veía que había pasos en las pases, también creo que lo vi con un tío o algo que estaba criticando todo el tiempo a los jugadores. Diciendo que no hacía nada. Y a mí me molestaba y yo estaba todo el tiempo, pero está bien, así es como juega él, él juega así, él se mueve así. ¿El partido contra el Canadá? Nacho, te doy la palabra, perdón. Bueno, yo del partido de Canadá no lo vi, pero me aparecieron tweets de Julián Álvarez, tipo el arquero de Canadá, viendo cómo este chad llegaba, apenas recibía la pelota y apareció la foto de Julián Álvarez, todo por unido. Los Julián Álvarez y el chad son muy graciosos. Sí, sí, sí. A mí me pasó con el partido de Canadá, que no, no, la verdad que teníamos dos opciones para que ese partido se sienta. No sé si me voy a tratar de explicar. A, ganar raspando de vuelta, gol agónico. B, vapulear, como deberíamos haber vapuleado, a Canadá, por lo menos 3 a 0, 4 a 0, porque la verdad que estaba para eso. Jugamos muy mal. No jugamos muy mal, no jugamos bien tampoco, no tuvimos muy claro, no tuvimos el nivel que supimos tener, por ejemplo, en el Mundial. Y se notó. Yo sentí que igual en ningún partido jugamos realmente bien. O sea, de los que vi yo era como que vi todos, pero como que a lo mejor me aburría, entonces no empezaba a ver a medias. Y después me volví a conectar. Sentí que en ninguno jugamos realmente bien, como pasó. Yo hasta la final no grité ningún gol, por ejemplo. No se me dio que era gritarlo. A mí se me dio, los que yo grité fueron el de Lautaro contra Canadá, el primer gol que hizo Lautaro en la Copa América, que de paso fue el máximo goleador. Y justamente el gol contra Chile, porque contra Chile creo que es el partido más fuerte que tuvimos además en Colombia, pero nos faltó un montón la definición. Entonces cuando finalmente llegó el gol, yo lo grité. Bueno, y finalmente la final contra los colombianos, que no mostramos nivel hasta que salió Messi, más o menos, ¿no? Cuando salió Messi, más o menos en la mitad del segundo tiempo, Argentina realmente subió mucho de nivel. No digo que sea responsabilidad de Messi, pero es un hecho que subimos mucho de nivel y empezamos a pisotear un poco más a Colombia como la deberíamos haber pisoteado desde el principio. Mucha alegría, salimos campeones, y aparte el Toro se pudo reivindicar después del Mundial horripilante que tuvo, lo cual me pone muy contento. Recordemos que el Toro es el máximo goleador de la era Scaloni, sin contar a Messi, por supuesto. Nunca lo bardié, nunca lo bardié, yo sabía que iba a llegar lejos. Yo sabía. Se retiró el fideo, el Macarrones de Imaría. Me reí mucho con todos los memes de Garnacho, déjenme decirles. Hostia Macarrones, que lo has hecho muy bien. Felicidades por el campeonato. Garnacho salió campeón dos veces en un día. La verdad, tipazo total. Si alguno vio los videos de la celebración, fue muy gracioso cómo intentaron incluir a Garnacho. Pero bueno, terminamos con esta ráfaga de información. Señoras y señores, concluimos el programa vacacional del día de hoy. Muy tranquilos y muy contentos. Y sigo sin frase de cierre. Por lo tanto, voy a apelar a que Diego lo termine cuando quiera. Nos vemos, chau, nos vemos, chau. Listo, nos vemos. Chau.